Todo un año de preparación, dedicados a trabajar en los puntos débiles que descubrieron el 2016, cuando estos jóvenes de luchas asociadas entrenados en Mexicali se quedaron a un paso de alcanzar la medalla de oro. Nomás quería ganar mucho y luego lo hice. Todos estaban bien difíciles, pero tenía que ganar. Representantes de Baja California. Son México-americanos con residencia en Arizona. Se trasladan tres veces a la semana a entrenar con los luchadores de la capital del estado, porque en Estados Unidos la lucha es diferente. ¿Qué hiciste todo este año? Entrené más duro y creí más y ya conozco más la lucha nacional aquí y allá. Estaba más listo este año. Quiero que primero, estoy poco a poco sacando la rollo donde estaba, y ahora lo que yo busco es que todos nuestros amigos lleguen a, primero que nada, formar unas grandes personas, grandes hombres o mujeres, personas y después como de poco. Con el sol que atrapó el desierto, Aarón Gándara Rodríguez y Juan Luis Sierra quedaron atrapados en la gloria que da el haberse dedicado plenamente a trabajar, sobre todo en confianza, en seguridad, porque la garra, sí la agarra, sí la traen por dentro. ¿Quién te llevó? ¿Tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano? ¿Quién te llevó a la lucha? Mi mamá, mi papá y mi hermano. ¿Todos? Sí. ¿Por qué dijeron este es luchador o por qué? Ah, sí, porque, sí. O sea, porque eras peleonero. Sí. Aarón y Juan, de la medalla de plata a la medalla de oro. Del ayer de nervios ya nada quedó, porque ahora dominaron, combatieron. Mucho, estaba entrenado por esto, por mucho y ya, lo logré. ¿A quién le dedicas tu medalla? A mi entrenador Flaga y mi papá y a mí también. Yo soy Baja. Síntesis TV, Mari Carmen Flores.